Hay que determinar la posición de un punto C que tiene por coordenadas 40 en X, en Y no sabemos cuál tiene, y luego 30 en Z. Y tenemos que el plano queda determinado aquí por sus dos trazas, que quedan sobre la línea de tierra. Entonces tenemos aquí la línea de tierra y beta 1 coincide con tres palitos, con beta 2. Eso quiere decir que, realmente, como coinciden los dos sobre la línea de tierra, este es el plano. No tiene complicación ninguna. Bueno, y ahora ahí nos da la posición de un punto, A1, A2. Se supone que por ese punto pasa el plano, ¿no? Sí. Ahí no lo dice. Se supone. Pero bueno, si lo da, es que por ahí tiene que pasar el plano, porque luego tenemos este, que es otro punto por donde pasará el plano. Bueno, pues si por dos puntos que nos dan se puede trazar una línea que se puede, que va a la línea de tierra, pues por ahí podemos trazar el plano. Vamos a hacer el punto. Entonces el punto nos da aquí la posición A1 y, por ejemplo, aquí A2. O sea, que la posición del punto queda aquí. Y ahora nos dice que el plano sabemos que pasa por la línea de tierra, con lo cual ya queda perfectamente definido. El plano que pasa por este punto y por la línea de tierra es este, sin más, ¿no? Entonces, hasta ahora es un ejercicio que no tiene nada que calcular. O sea, es simplemente al representar aquí el plano que pasa por la línea de tierra, el que pasa por este punto es este, sin más, ¿no? O sea, que esta es la traza de ese plano, la tercera traza de ese plano, ¿no? O sea, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿qué es esto? Entonces ahora ya tenemos definido el plano, beta 3, y este es el ángulo que forma el plano, ¿no? Con el plano horizontal, ¿vale? Y ahora nos dice que, una vez que ya tenemos ese plano definido por este punto y por la línea de tierra, ya que pasa por ahí, hay que trazar el punto que tiene estas coordenadas, ¿no? Entonces, cogemos por aquí el origen, por ejemplo, ahí el origen, cogemos la coordenada aquí 10, 20, 30, 40 positivo, o sea que sabemos que pasa por aquí, ¿no? Y ahora sabemos también que la altura es 30, 10, 20, 30, o sea que pasa por aquí, y pasa por aquí. Por tanto, a altura 30, que es esta, corta a esta traza en este punto. Entonces, eso quiere decir que viene por aquí, corta aquí, y esta es la posición exacta del punto que buscamos, que tiene por coordenada 40, 40 en X, luego tiene en Z 30, y luego tiene esta medida, la que sea, que es esto realmente, esta medida, vamos a poner por ejemplo 23, ya que aquí hay, esto también no sabemos qué ángulo es, ¿no? Bueno, pues esa es la posición exacta del punto de ese plano, ¿no? O sea, supimos que quedaba a la altura 30, supimos que quedaba también a esta distancia 40, y por tanto ya solo nos quedó calcular sobre esta dirección, esta línea donde cortaba esta recta. Y esto lo vemos aquí, esa línea corta, como vemos ahí, corta ahí en el perfil, por lo tanto pasamos esto para aquí, y ahí está localizado el punto. Ese punto pertenece ya a este plano, ¿no? Sí. Bueno, pues ese sería, si queremos, podemos representarlo en 3D, pues algo como esto, así. Tenemos el plano que pasa por la línea de tierra, que es este, nos dieron la posición aquí en X del punto, nos dieron la altura por donde pasaba el punto, entonces levantamos una vertical, seguimos esta dirección, vimos aquí en el perfil que cortaba en este punto y lo proyectamos. Con lo cual ya tenemos aquí el punto, la proyección PSU2 y PSU1, o sea que el punto es PSU1, PSU2 y PSU3, y es un punto que pertenece al plano. Bueno, si. Bueno.